Tómele foto, gente, a la clase. No la tengo con ajustes ni nada, nomás así, así solita. Eh, ¿no me estás macheteando, perro? Dale un pinche Kamehameha. Uy, güey, qué buena. Está la isa también, eh. Uy, güey, ya me había emocionado y todavía no lo ha ganado, güey. ¡No, padrino! Pongan sí, güey, si estaban aquí en el stream ayer. Güey, me gustaría mucho que la... ¿Cómo se llama? Que la Bullfrog la hagan buena, güey. A ver si la mejoraron. Ya puedo comentar, excelente. Sí, es que... Contexto, güey. Si alguno de ustedes en el stream estaba baneado, güey, ya desbaneé a todos. A todos los que estaban baneados de mi stream los desbaneé, güey, hace unos días. Porque yo sé, güey, que hay que darse unas oportunidades. Y que a mucha gente la banearon sin querer queriendo mis mods, güey. Queriendo banear a otro, pues se atravesaron ustedes, ¿sabes? Y los banearon. Bueno, pasa. De momento, no he tenido que banear a nadie más, güey. O sea, nadie en mi stream. No hay una persona, güey, que esté baneada. ¿Quién va a ser la primera? Esa es la pregunta, güey. ¿Les notificó el stream, gente, o no? Pónganse uno. Ya van varios que se quejan. Y a Martín sí le creo macizo, güey. Porque yo me consta, güey. Me consta que siempre está aquí, güey. Oye, varios que no vean. Güey, ¿por qué hace eso, güey? No mames. No mames. No te pases de lanza, gente. Es la que sobreviví, güey. Fueron marcados. Tras ellos. Ultra 1, no vemos a ningún super en el área. Despejado por ahora. Dios. Dame cosas chidas, pá. No, güey. ¿Qué onda con el tier party hoy, güey? Me andan apretando mucho el huevillo. El huevillo. ¡Viene el oro! ¡Viene el oro! A tu casa, pá. Viene el oro. Mándalos a casita gratis, güey. Soy su chofer de confianza, güey. Porque los llevo a casa, güey. De forma segura y rápida. No mames. Está ahí el rayo láser, loco. ¡Oh, my God, bro! Soy el mejor. Nos vamos, nos vamos. Soy el mejor, definitivamente. Ese clip lo confirma, güey. Estoy más que aquí, que en misa. No, me consta, güey. A tu casa, pá. Me consta, me consta que estás muy activo aquí en el chat, güey. Por eso digo que está mal, güey. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. A cazar. Oye, güey. Qué chismoso eres. Tu casa. ¿Qué? ¿Cómo no le di en la cabeza, güey? Gente, pido bar. Pido bar en el chat, güey. Fue headshot, ¿no? ¡Pum! Le aventamos un Kame Kame Ha. ¡Kame Kame Ha! Ay, no seas mamón, güey. A dormir. Vivi. Vivi para los pibes. Vivi para los pibitos. A dormir. Y se escucha y bien. ¿Oíste? ¿Oíste que se escucha y bien? Nah, güey. Es que, güey. Salgo de una situación imposible, güey. Y me sale este vato, loco. O sea, la vida... Me la ponen muy dura, güey. Y está bien, ¿sabes? Así me gusta, güey. A mí la vida, pero... Güey, ¿y las balas de su fusil? Nomás traes 30 balas, pa. Sé exactamente cuántas balas trae. Esquivo las 30 y a dormir. Un balito chiquito. Dormir. Oh, man. Oh. 360 sin placas. Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Dale, tranqui. Esa es la pregunta del millón, güey. ¿Quién quiere una descarga eléctrica, güey? A ver, dame algo más chido. ¡Sí! Teletransportation. Ya mejor, güey, ¿sabes? Oye, güey, ¿what? Aquí está el vato, güey. ¡Oh, güey! No, gente, está rotísima la MAC, güey. Está rotísima, gente. Güey, me gustan los superhéroes, los superpoderes. Nada más el rayo láser es el que no me termina de encantar. No tan duro, güey. No tan duro, güey. Pocas veces en tu vida vas a tener la oportunidad de faltarle al respeto al logro, güey. Hoy tuviste una y la desaprovechaste. ¿Jugarás ranked? Sí, mon. Yo creo que sí, güey. Muchas gracias a mi Jonathan. Realmente ranked. No sé. O sea, como que le quiero dar, pero no tanto, güey. Realmente estoy esperando más la siguiente temporada, güey, que para darle duro. Creo que la siguiente temporada ya hay premios chidos y todo. Acá, zapá. Me salen dos, güey, es nada más. Pero quedan vivos cuatro. ¿Hola? ¿Aquí arriba? O a tu casa. ¡Lukina! GG, Lukina, gente. El único Piki Blinder, güey, aquí, güey. El único Piki Blinder. El verdadero Piki Blinder. El verdadero Piki. ¿A poco sí va? ¿A poco sí? Toma ya. Que recogemos el filero, güey. ¿De dónde salió tanta gente, güey? No había nadie aquí. Ok, vamos a terminarle con un trickshot. Vamos a terminar con un trickshot. Le tiras, pum, vueltita, pa. Nos cope. Esa es la idea. Pero hay que dejarlo tocado, güey, antes de hacer eso. Para garantizar el tiro. Si es que la vamos. Güey, no. Está cerrando en el centro aquí, güey. Oh, cielos. ¿Cómo quieren que le intente ganar, gente? ¿Yendo ya por el trickshot no se va a poder hacer? ¿O intento ganarle a pura curación? Hombre, ya anda tosiendo como... Oh, ya anda las últimas, mi compi. Yo desde aquí nomás voy a verlo, güey. Me voy a burlar en su cara, güey. Me anda buscando el vato también. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó, pa? ¡Dios! ¡Trasita dejando la reacción! ¡Suscríbete al canal!